Mi muñeca me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí. Mi muñeca me abroja, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me habla solo a mí. Me dijo cosas secretas que tú no puedes oír, me confesó algunos pecados que prefiero no decir. Me dijo algunas cosas locas que no te voy a apuntar, tocamos temas muy profundos, muy difíciles de hablar. Mi muñeca me abroja, me dijo cosas que no puedo repetir, porque me lo vi. Me dijo cosas tan secretas que tú no puedes oír, me confesó unos detalles que te lo hiciste. Mi cara de inocente, pero es tan veladora, mi muñeca sabe todo. Es como una grabadora. Me dijo cosas que no puedo repetir, porque me dijo cosas que no puedo repetir, porque me dijo cosas que no puedo repetir, porque me dijo cosas que no puedo repetir. Salami